¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión les traigo otra vez un video súper, súper, súper padre que la verdad a mí me encantó y tenía la idea desde hace mucho tiempo pero no me había dado la oportunidad de hacerlo y ahora que lo hice la verdad quedé enamoradísima. Es una idea súper fácil y que la verdad le da mucha vista al espacio en el que lo pongan así que espero que les guste y vamos a empezar con el video. Lo que vamos a necesitar es una cinta métrica, silicón frío, en este caso yo utilicé el que es para pegar ventanas, una pluma, un trapo y muchas, muchas, pero muchas fotografías. Lo primero que hice fue con el trapo darle una pasada a la pared para quitarle todo el polvo o suciedad que tenga. Posteriormente medí las fotografías y fui ubicando en la pared más o menos donde quería que empezara este mural. En este caso no quise ponerlo al ras de la pared así que lo hice de esta manera tomando las mismas fotografías como medida del espacio que iba a dejar tanto de la parte de arriba como de a un lado y lo marqué de esta manera con una pluma. Ya con esa medida solamente fui haciendo unas líneas con ayuda de la pluma para que sea más fácil irme guiando al momento de pegarlas. Una vez que ya tengo todas las marcas lo que hice fue ponerle en cada una de las esquinas silicona las fotografías y después esparcirlo con los dedos. Y así empecé a pegar una a una las fotografías. Para tratar de no manchar las fotografías cada que embarraba silicón en una fotografía me ayudé con una servilleta para irme limpiando los restos de silicón y así poder pegar la siguiente. Y así continué pegando y pegando y pegando y pegando. En este caso el mural quedó de 2.20 metros por 1.20 metros y utilicé aproximadamente 180 fotografías de 4 por 6 pulgadas. Y este es el resultado. Como pueden ver este es el resultado. ¿A poco no se ve súper 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 padre? Si ustedes tienen una pared así como que en la que no saben qué poner no saben cómo adornar la verdad esta es una idea súper 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 fácil y súper padre. Así que si les gustó esta idea no olviden darle like a este video compartirlo en sus redes sociales suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Y ahora sí pues nos vemos hasta el siguiente video. Bye. Bye.